Hola, soy Juni, estudiante de séptimo grado aquí en la Escuela Segmentaria Lincoln. Mis partes favoritas de ser estudiante aquí son la comunidad amable y los excelentes maestros. Amo a Lincoln porque todo el personal me apoya mucho y hay muchas oportunidades para hacer actividades divertidas como deportes, viajes y clases. Algunas de mis actividades favoritas aquí en Lincoln han sido financiadas con microbebas, el Club Rocketry, libros para el Media Center, excursiones como el zoológico y aprender a esquiar. Gracias en avance por considerar una donación al CTO de Lincoln durante la campaña de donación directa de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!